Muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 11 de febrero. Son las 8 y 26 y a estas horas, pues los futuros apuntan a una apertura fuertemente alcista en Europa, con el DAX, por ejemplo, subiendo 0,80% y volviendo a atacar, muy importante, volviendo a atacar por enésima vez esa grandísima resistencia mayor de mercado que tiene a la altura de esa línea roja que nos marca el software, que no consigue pasar desde el año 2017. Otra vez está volviendo a intentar sobrepasarla, vamos a ver si lo consigue, si lo consiguiera, pues tendría un muy fuerte potencial alcista, pero como ya ha pasado en muchos otros ataques, no basta con rebasamientos pequeños, tenemos que asegurarnos bien y ver ya una estructura de ruptura del nivel. Pero ahí hay que estar muy atentos porque es un poco la clave de Europa, una Europa que se ha separado muchísimo de Estados Unidos. Fíjense qué gráfico lateral tiene el DAX y el subidón de los subidones, vamos, total del SP500, por ejemplo, ni les cuento del Nasdaq. Estamos muy, muy separados de ellos. Los valores refugio, pues, se desactivan. Tenemos al yen cayendo 0,11 contra el euro, cayendo 0,11 también contra el dólar. Los bonos también se desactivan con bajadas moderadas del 0,14% para el boom alemán y también se desactiva el oro, activándose el que sí que va siempre a favor o siguiendo un poco el próximo del riesgo, que es el petróleo, más 1,01%. En suma, tenemos un tablero, si sumamos además los futuros americanos en el Globex subiendo, pues, un tablero totalmente de activación del riesgo otra vez en la sesión de hoy. Van a leer en las crónicas 40.000 historias para justificar las subidas, que si los casos del virus están bajando, es verdad, se están dando casos a la baja, se sigue creciendo, pero no al mismo ritmo de antes. Pero también hay muchas informaciones, no sé hasta qué punto son ciertas, no tenemos elementos de juicio para valorar, que dicen que China, desde que empezaron a bajar los casos, pues fue porque ha cambiado la forma de contabilizarlos. Ahora los que están dando positivo pero que no tienen síntomas, no los meten en la estadística. No sé quién tiene razón aquí, pero bueno, se dice eso, que los casos están tocando techo. Global Times ha puesto un tweet diciendo que tocarían techo el crecimiento ya del virus fuera de la zona de Wuhan, que es donde está ahí el epicentro, en 10 días y en un mes en el resto de la zona ya peligrosa, ¿no? O sea, a ver, sería entonces, ¿qué me estoy leyendo? Estoy traduciendo la nota a la vez que la leo. A ver, lo que hice aquí literalmente sería, y ya me disculparán, pone que tocaría techo en 10 días fuera de la provincia donde está Wuhan y un mes dentro de Wuhan, que es donde está, pues, un poco el lío. Esta es la nota correcta. ¿La verdad de por qué estamos subiendo? Pues porque ayer Estados Unidos sorprendió absolutamente a todo el mundo, hay que decir las cosas como son, y dio un subidón en esa tendencia alcista, ¿no?, imparable que tiene el Nasdaq, pues dio otro subidón y nadie se lo esperaba, las cosas como son, no se lo esperaba nadie, pero lo dio. Y esto es lo que nos está arrastrando ahora en Europa y lo que ha arrastrado esta noche a las bolsas asiáticas. El tema del virus ya está un poco ahí como más de lado y ya su grado de influencia, pues, es menor. Pero la clave está aquí, y esto no tiene que ver con el virus, son los FANG que siguen tirando. Ya se leen artículos de que el Nasdaq no tiene, no hay quien lo pare hasta, ya se habla, a ver si consigo poner aquí, bueno, no me cabe, voy a ponerlo de años atrás, pero que no hay quien lo pare hacia mucho ya más arriba. Otros dicen que esto ya es el apocalipsis de los rallies, hay mucho pánico alcista, hay mucha gente que está comprando a pánico porque cree que se le está escapando por la oportunidad de su vida. Y, bueno, pues eso es lo que hay, están muy fuertes y ya está, y están en tendencia alcista y listo, y son el principal catalizador para todos los demás, ni virus ni nada. Y luego, pues, le ponemos las excusas, pero a veces no hay excusas. ¿Dónde está la clave ahora? Pues hemos puesto en portada un análisis técnico de Bank of America que suele andar bastante afinado en estas cosas y lo sigue sobre todo es que lo sigue en mucha mano fuerte y lo que dicen ellos, pues al final lo siguen todos y es un poco la autoprofecía que se cumple. Ellos lo que tienen es algunas dudas de la subida, la subida no está viniendo de la manera habitual, se está comportando de una manera, pues, un poco rara, con muchas divergencias, con las manos, las manos, saldo de manos fuertes a cierre de ayer, y anticipo que tampoco han entrado las manos fuertes largas, muy raro, un poco raro, con esta fuerza que tiene en la subida. Todas esas divergencias y cosas extrañas las ha detectado a Bank of America, por ejemplo, podríamos añadir que están dándose a diario señales de Hinderburg-Omen, esta señal un poco rara que suele aparecer cuando el mercado está en una zona ya de subida, pero donde hay muchas divergencias. Normalmente lo que se detecta es lo que pasó ayer en el Nasdaq, con máximos históricos, con la fuerza que tiene el Nasdaq, pues ayer se dieron 80 y tantos casos de valores del Nasdaq tocando máximos de 52 semanas y 80 y tantos casos tocando mínimos de 52 semanas. Eso no es muy normal, indica que hay divergencias por dentro y eso es lo que detecta el Hinderburg-Omen, de momento ya lleva, creo que son como 6 señales en los últimos días, ayer y otra, esto es normal, suelen dar muchas señales agrupadas y a veces pues marca torsiones fuertes en el mercado, otras no, no es una cosa imposible, pero esto, bueno, lo que dice es eso, que hay divergencias y que hay algunas dudas por parte de las manos fuertes. Entonces, ¿qué dice Bank of America? Pues dice que mientras se mantenga el soporte, 3.300 aproximadamente, ellos creen que ahí está la clave, que podría seguir subiendo hasta la zona de resistencias de este canal lateral, perdón, canal alcista clarísimo, que está canalizando pues muy bien las cotizaciones, pues podría llegar ahí al techo del canal alcista y si perdiera este nivel de soporte, pues ahí sí que habría que llevar cuidado y ya lo ven, pues que posiblemente se fuera a la base del canal. Y esto es más o menos lo que está viendo todo el mundo, ¿no? Está viendo el canal, pues posible resistencia ahí y si ya falla y se pierde este soporte, 3.295, 3.300 para ser exactos, pues podría bajar bastante más. Así que ahora pues es un momento de hacer menos caso de las cosas fundamentales, que están un tanto obtusas y hacer pues más caso del análisis técnico, que en este momento pues puede tener bastante mayor valor. Hay muchos resultados que se están publicando, vamos a ver cómo reacciona Daimler, sobre todo es lo que más nos interesa porque ha bajado dividendos y bueno, hay que ver un poco cuál es la lectura que se hace, es un valor importante dentro del sector de automoción y también para el DAX. Nada más, seguimos vigilando por el rabillo del ojo cómo va el virus y con el ojo pleno, mirando el análisis técnico que es el que nos tiene que hablar en este momento, pues donde tenemos los niveles bastante claros. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Gracias y hasta luego.